¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy estamos a día miércoles, son aproximadamente las 1 de la tarde Y como pueden ver, estoy arregladísima, hoy me maquillé Aprecien esta ola de arte Cuando uno se maquilla, cambia totalmente, pero bueno, esa es la idea de maquillarse Pues hacerse ver mucho más guapa, guapo de lo que somos Entonces, por eso hoy decidí maquillarme, porque necesitaba un poco de vida en este rostro ¿Qué tal quedó? Me puse así como un delineado, pero en vez de negro, que es lo normal Me puse un color así tipo rojito, terracota, marroncito, naranjita Es como una combinación de varios colores rojizos Y la verdad es que casi nunca uso ese maquillaje Ya les muestro cuál es Es precisamente esta sombra en crema de Smashbox Que se llama Always On Y el color es Sienna Pues sí, tengo que aprovechar de utilizar mi maquillaje Porque tengo bastante maquillaje Tengo como 5 tipos de sombras con muchos colores Y casi siempre utilizo los mismos colores O casi nunca utilizo el maquillaje Entonces, pues ya cambiando de tema Vamos a hacer varias cosas hoy Bueno, en realidad no son muchas cosas Lo primero que tengo que hacer es comer Porque no he comido Lo segundo es que tengo que ir a comprar unas cositas Porque quiero hacer unas galletas decoradas de Halloween Entonces necesito algunos ingredientes Como los sprinkles estos que se utilizan para decorar Creo que también necesito algunas cositas para la masa de las galletas Y pues también necesito comprar unos cortadores de galletas Porque no tengo Nada más tengo de Navidad Pero no tengo de nada más Así que me hace falta eso también Básicamente me hace falta la mitad de las cosas que necesito Para poder hacer estas galletas A ver, las quiero hacer No precisamente para nosotros comérnoslas Bueno, sí vamos a comernos algunas supongo yo Pero las quiero hacer para regalarlas A mi hermana, a mi mamá, tal vez a los vecinos Entonces, no sé, me inspiré para hacer esto como una actividad Obviamente para distraernos la mente un rato Y pasarla bien y así Pero también para compartir con los demás Entonces por eso es que quiero hacer estas galletitas Y pues también para hacer algo diferente Entonces, pues lo primero que voy a hacer es Como les dije, tengo que ir a comer Porque no me quiero desmayar del hambre Y luego vamos a la tienda a comprar los ingredientes Que necesito para las galletas Entonces, vamos ¡Suscríbete al canal! Miren, estamos ya en Target Estamos aquí pensándolo bien Porque no tienen alguna de las cosas que necesito Y ahora creo que quiero llevar Una masa de galletas Lista para hacer De calabaza Porque creo que nos va a hacer la vida mucho más fácil Y no tienen muchas cosas ya, la verdad Pero bueno, vamos a intentar llevar algunas cositas Miren, tienen muchos de estos sprinkles Tienen así De varios colores Que la verdad siento que es como mucho Yo creo que con uno sencillito De naranja y negro sería suficiente Y así Es que tienen muy poquititos Entonces como que no podemos escoger muchas cosas Y luego tienen esto Para hacer galletas Y no tienen más Quería de chocolate Pero no tienen de chocolate Entonces nos vamos a tener que conformar Con lo poco que conseguimos Mira, aquí vamos a llevar esto Que son los cortadores de galleta Y estos sprinkles Y la masa de galleta que les estoy diciendo Oigan, ya vamos de vuelta a la casa Conseguimos la mayoría de las cosas Que necesitábamos Así que ya estamos listos Para hacer galletas De calabaza Que pues no me esperaba Hacer galletas de calabazas Esta vez Pero va a tocar Porque estamos como cansados No sé si es el calor No sé qué es lo que es Pero estamos como Con las energías bajitas Entonces queremos que nuestro día Sea lo más fácil posible Miren como me está pegando el sol en la cara Está haciendo calor Y esta mañana Hasta en el mediodía Estaba haciendo un clima rico Pero ya como que se desató el calor Oigan, ya estamos en la casa Y ahora sí vamos a preparar las galletas Estoy viendo cómo las hacemos Y se utiliza todo este paquete Y con ello vamos a utilizar Media taza de mantequilla Un cuarto de taza de agua Y un huevo Al parecer salen unas 26 galletas chiquititas Y si son de tamaño mediano o grande Serían unas 14 Y lo cocinamos a una temperatura De 350 grados Fahrenheit Por 17 minutos aproximadamente Entonces comencemos Primero vamos a hacer las galletas Y cuando se empiecen a cocinar Vamos a hacer el icing Que es como el melado, el frosting Creo que va a ser mejor con una espátula Sí, una espátula es mejor Jarlene no es mejor que yo Está intacta Por eso Yo sé cómo son las cosas Brian Yo sé Ok, ya la masa está lista Pero obviamente así no la podemos cortar Para darle forma Entonces la vamos a poner En el refrigerador Para que la mantequilla se ponga dura Y luego poder moldearla Y sacar formitas de ahí Espero que no sea muy aguada la masa Porque qué triste sería No sé, vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Es un experimento Sí De igual forma Si no funciona Pues se vuelve a hacer Y ya Y la vamos a poner en este plástico Con un poco de harina de trigo Y crucemos los dedos Para que funcione No sé, vamos a ver Luna está amargada Porque quiere salir Pero ella es de noche Y no la dejamos salir tan tarde Porque si no, se queda afuera un buen rato Y se la pueden comer los coyotes De verdad hay coyotes Detrás de la casa Se la pasan por allí Aunque creo que nunca los vemos Y también hay zorrillos Y se la pasan detrás de la casa O sea, literal, se vienen a la casa Y se la pasan por la parte de la piscina Porque mi suegra pone comida para gatos afuera Para que los gatos tengan comida afuera también Y ellos vienen en las noches Y se comen la comida de los gatos O sea, ¿qué les puedo decir? Ellos no tienen pena de nada Y no les da miedo ni nada O sea, nosotros a veces nos acercamos a ellos Y no se van, no corren O sea, están acostumbrados a la gente Por lo que veo Bueno, supongo yo que también es porque Están agradecidos de que les damos comida No sé, la verdad Pero son súper lindos Pero huelen horrible Eso sí El olor es demasiado intenso Pero bueno, les cuento que me vine al baño A quitarme el maquillaje Porque nos vamos a poner a ver televisión Ya que hay dos cosas que debo aclarar La primera es que intentamos acomodar la luz de la cocina Porque como ya lo han podido notar No sé si lo han notado La cocina está bastante oscura en este momento Porque la luz está dañada Y no pudimos arreglarla Porque hay un problema allí mayor Y lo segundo es que la masa de las galletas Debe estar por mucho tiempo Por varias horas en el refrigerador Para que sea más fácil de utilizar Si lo utilizamos directamente Así calentita como está Pues va a ser un desastre No vamos a poder hacer ninguna formita Sino va a ser un total desastre Entonces hay que esperar Ya sea unas horas Y si dentro de unas dos, tres horas No está como un bloque Pues no la podemos utilizar Sino hasta mañana Entonces yo creo que eso es lo que vamos a hacer Y también por qué Por la luz Entonces preferimos hacerlo eso Cuando ya tengamos la luz del día Y pues es mucho mejor en sí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos Estamos al día siguiente Y bueno los invito a la cocina de la brujita Que está de vuelta Se me había olvidado de que tengo Algunos gorros de bruja Y pues los conseguí Porque estaba buscando algo Para el disfraz de Halloween De este año Pero bueno no les voy a contar Nada al respecto Porque obviamente es una sorpresa Como en años anteriores Pero bueno ya cambiando de tema El día de hoy vamos a continuar Con las galletas de Halloween Que estábamos haciendo ayer Porque ya la masa está bien durita Aunque la sacamos un ratito Del refrigerador Para que se pusiera un pelito suave Para ya poderla utilizar Y miren Esta ya hecha un bloque Y lo que vamos a hacer Es que vamos a separar la mitad Y empezar con la mitad primero Y vemos que tal nos salen las galletas Si funciona Pues continuamos con la otra mitad Y si no funciona Pues simplemente Nos tenemos que dar por vencido Y hacer una masa nueva El horno Entonces voy a llamar a mi ayudante Para que me asista Y pues me ayude un poquito por aquí El mago The wizard Con parma de mago Sí, falta tu disfraz ¿Dónde está tu disfraz? Bueno, no importa No entendía Estoy en disfraz Todo el tiempo Ya estoy en disfraz Ya tiene el disfraz puesto Bueno, voy a poner un poco de harina de trigo Para que no se pegue la masa Ok, ahora sí Voy a amasar esto Yo creo que no se puede hacer tan flaquito tampoco Un poco Ay, Diosito santo ¿Está listo? Ya Tres, dos, uno Que cool Alright, just write on the pan here Let me show them Cute Just write here Uh-huh You can just write a Weekly Much like that No No FELIX Y Me Las primeras galletas ya salieron Se ven bonitas Y lo mejor es que no perdieron tanto la forma de los fantasmitas y bueno las figuritas Las voy a dejar aquí mismo para que se enfríen y luego cuando ya estén duritas las voy a pasar acá Porque aquí es donde las vamos a decorar y todo eso La 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, miren por acá vamos así Aquí Brian tiene varios murciélagos que todavía le falta decorar Yo hice por acá este fantasmita y supuestamente otro murciélago pero no se distingue porque le puse todos los sprinkles Y por acá tengo una calabazas y por acá tengo una calabaza ¡Miren qué bonitas! Obviamente todas diferentes, cada una con su toque personal Brian hizo la mayoría de los murciélagos yo lo ayudé con los detalles un poquito Yo hice la mayoría de los fantasmitas y de las calabazas pero se ven súper bonitas Sí, se venía muy bonitas de lo que yo pensaba que iban a quedar pero bueno ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Me las comprarían? Si yo vendiera galletas ¿Me comprarían galletas? Ahora quedó nada más el desastre así que tenemos que limpiar esto primero Y luego vamos a comer también porque ya se nos está haciendo tarde Pero antes de todo eso vamos a probarlas porque ajá Bueno ya la probamos pero la vamos a probar con el frosting Porque ya la probamos sin el frosting pero bueno toca ahora con el frosting para tener una experiencia completa Dame Para mañana con el café con leche Es tan buena Porque la masa no está tan dulce Pero obviamente se le pone el dulce del melado o el frosting Entonces como que es un complemento perfecto La masa no tan dulce Y el melado dulce Entonces no hay tanto dulce ¿Me explico? Está bueno, está bueno Bueno ya vamos a cenar Es súper tarde Nos tardamos demasiado haciendo las galletas Estoy toda sudada, cansada Ya me quiero desmaquillar Ya me quiero acostar a dormir Pero bueno no, todavía nos falta comer Y ver una película No, mentira Vamos a ver Star Wars Obi-Wan Obi-Wan ¿What? Kenobi Ese es el nombre Y esta es nuestra cena Hicimos un poco de la carne imposible que nos quedó la otra vez del chili Le pusimos un montón de verduras También tenemos espárragos Esto es arroz que quedó de ayer Y pues se ve súper rica Brian me ayudó a cocinarla Miren este es el show que les estoy diciendo Obi-Wan Kenobi Es de Star Wars Brian es súper fan Yo estoy como que adentrándome a este mundo de Star Wars He intentado ver las películas Pero me ha costado Así que lo estoy viendo en diferentes órdenes Y bueno espero que les haya gustado este día Es hora de despedirnos De verdad que la pasamos súper genial haciendo las galletas Les recomiendo esa actividad Para que se entretengan un rato junto a la familia Si tienen más gente haciendo las galletas con ustedes Mucho mejor Porque terminan más temprano Y se divierten más Si disfrutaron el vlog No olviden dejar un like Suscríbanse al canal Para que no se pierdan de los siguientes videos Y pues cuéntenme también Qué quieren ver en el canal Para tener una idea De qué hacer para los próximos vlogs Adiós Chao Bye Chau 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 Gracias.